Bendecidos días queridos hermanos de Cristo Rey. Hoy me ha tocado hablar sobre un joven en el servicio. Es aquel que está atento a la llamada de su pastor, que sin importar a cambio, siempre va a estar allí, con humildad, con entrega, con amor. Así como los discípulos siguieron a Jesús, dejaron sus redes y se marcharon. El dejar las redes significa mucho. Dejar el orgullo, dejar la flojera, dejar aquello que te atan a servir como amor. Un joven tiene que servir y no esperarse el servidor. Santa Teresa de Calcuta en sus pensamientos nos dice, amar hasta que nos duele. Si nos duele, es buena señal. Joven, te invito a que te preguntes si has dejado tus redes. ¿Quién te motiva a estar en ese grupo de apostolados o en la iglesia de Cristo? ¿O simplemente es porque te gusta una muchacha? ¿O por darle gusto a tu padre? ¿O por X motivos? Que tu respuesta sea así como María, siendo joven, respondió el Señor un sí. Juan Pablo II te dice hoy y nos decía en su prédito, no tengáis miedo. No tengáis miedo a responder a lo que el Señor te llama. Que tu servicio te lleve a la santidad.